Aquí en la dirección de la cárcel regional de Ciudad del Este, justamente el informe oficial que enviaron desde el Ministerio de Justicia hablaba de un boquete de 50 centímetros en el sector de sanidad y una requisa con importantes aparatos. El director está asumiendo el cargo recién esta mañana y justamente nos decía que según él no hay ningún boquete, que eso ya es de la vez pasada. Y el informe de la requisa también contradice un poco porque dice que ellos no encontraron todos esos elementos del que habla el informe del Ministerio de Justicia porque la comunicación oficial que nos envían desde el Ministerio de Justicia habla de una serie de elementos, más de 50 puñal que son de fabricación casera, reuters, aparatos celulares y bebidas alcohólicas. Es lo que el informe oficial y hablan de un boquete de 50 centímetros en el sector de sanidad. Ahora el director dice que ellos revisaron, que encontraron una cierta logística ahí en ese lugar, pero no hay un boquete propiamente como dice el informe. Hay un error ahí de comunicación seguramente, Pablo, porque él dice que ya hace unos días atrás lo que se detectó, ese intento de hacer ahí el hueco para la fuga de aquí de la cárcel regional de Ciudad del Este, como el pabellón este está pegado, el pabellón alta que está pegado a sanidad, es un pabellón donde están los miembros del PSC. Entonces eso siempre causa mucha alarma. Lo cierto es que hubo un operativo esta mañana temprano con refuerzo también de la policía aquí, del grupo especial de operaciones y de la comisaría primera. Y bueno, vamos a ver si es que en las próximas horas pueden esclarecer un poco más respecto a este informe que se envió desde el Ministerio de Justicia y también el trabajo propiamente que están realizando aquí en este lugar. Igualmente ellos hicieron una mudanza de los miembros de estas personas que estaban en estos pabellones, seguramente para reorganizar y de alguna manera desestabilizar cualquier plan o de alguna manera también influir en los internos para que corten esa comunicación de plan de fuga que siempre se, de cada tanto y tanto, se realiza aquí en la cárcel regional de Ciudad del Este. Tere, te estaba consultando. ¿Quién es el nuevo director de la penitenciaría? No me escucha para ese Tere, ¿verdad? No tenemos retorno. Pero bueno, estamos viendo en imágenes, gracias Teresa Fretes, intento de fuga entonces. En el penal de Ciudad del Este, el nuevo director estaba conversando, queríamos saber de quién se trata. Dicen que asumió recién en estos días, se encontró un boquete, ahí estamos viendo en el techo, en el techo un boquete, estos son los elementos requisados. Estamos viendo botellas, arma blanca, baldes, a ver, algunos que otros elementos. Tere, ¿seguís ahí Tere? Sí, ahora ya justamente nos invitan a salir ya, Pablo, de acá. Roberto Riveros es el director de la cárcel, ahora ya vamos a salir ya de este sector también. Hay un problema también de señal, Pablo, que tiene mucha interferencia aquí en la cárcel regional, pero este es el acceso, el lugar donde se hacen los controles y vamos a proceder ya a salir también. Pablo, ya nos invitan a despejar este sector. Sí, cómo no, cómo no. No comprendemos perfectamente la situación, Tere, y la señal es muy difícil siempre en las penitenciarias. Lo llamativo de Pablo es que el director tenía muy poco conocimiento. Sí, Tere, escuchamos. Sí, Pablo, sí, decía que el director, esa nota que tiene muy, muy poca información todavía, él asumió hoy a las 8 de la mañana. Eso también hace de que él no estaba interiorizado de muchos temas y al parecer hubo un problema de comunicación con sus compañeros del Ministerio de Justicia que enviaron un informe del boquete de 50 centímetros del que habla que se detectó esta madrugada, entre la madrugada y esta mañana durante ese cateo. Bueno, seguramente él se va a interesar un poco mejor porque la información que nos pasan del Ministerio de Justicia contradice totalmente lo que decía el director, pero bueno, entendemos que asumió hace horas nada más el cargo, entonces va a ser complicado tener toda la precisa. Ellos están ahora en plena faena, están haciendo el traslado de interno de una, de un padellón a otro, eso es lo que están haciendo, Pablo, para de alguna manera desestabilizar cualquier plan o intento de hechos que puedan guardar con relación a intentos de fuga de los presos. Muy bien, muchísimas gracias, Teresa Fretes.